Para el presidente Barack Obama, asuntos de seguridad fueron prioritarios durante el encuentro del G7 en Alemania. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Obama aseguró que una de las metas para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico en Irak es incrementar la velocidad con la que Washington entrena a las Fuerzas Armadas del país. En los lugares donde hemos entrenado a las fuerzas iraquíes directamente y les hemos dado equipos, operan efectivamente en los lugares donde no los hemos entrenado, al ánimo, falta de equipos, etcétera, eso puede debilitar la efectividad. Obama hizo esas declaraciones después de una reunión con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien fue invitado al encuentro a pesar de no ser miembro del G7. El mandatario estadounidense también dijo que hay que parar la ola de extranjeros que viajan a Siria y a Irak para unirse a las filas de los extremistas. Si podemos interrumpir parte de ese flujo de combatientes extranjeros, seremos capaces de aislar y fatigar a las fuerzas del Estado Islámico que están allí. La crisis en Ucrania y la participación de Rusia es otra de las prioridades para el G7. Obama advirtió que el grupo de países está analizando imponer más sanciones a Moscú si no para su agresión. Al final, este será un asunto para el señor Putin. Él tendrá que decidir si continúa destruyendo la economía de su país y continúa el aislamiento de Rusia en la búsqueda de un deseo equivocado de recrear las glorias del Imperio Soviético. Alberto Pimienta, para La Voz de América.